A 5000 revoluciones por minuto vamos a ver un precioso Porsche 911 color verde que está espectacular, cuenta con rines de aluminio y alerón trasero camarita dale click como un árbol en un árbol, estoy solo aquí, tengo tiempo, es claro ver, desde aquí The world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me, we meant to be, in the great outdoors, forever free Ah, 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 sometimes you need to go, take a step back, to see the truth around you Hecho de la mami, les voy a presentar un Barracuda 67 camuflajeado con Grab, que tiene un motor 360 y corre como demonio, así que vamos a verlo. Vean nomás esta hermosura del motor, huele a adrenalina. Aquí estamos con el propietario, tu nombre amigo por favor. Miguel Ángel Bárcenas. Miguel, ¿de dónde eres Miguel? De aquí de la Ciudad de México. Oye, ¿qué coche traes? Es un Barracuda del 67. Casi ya no hay de estos, ¿no? ¿Cómo ves que lo mantienes? Es escaso. Es pura pasión, ya tengo como unos 12 años con él. Oye, platícanos, ¿qué motor trae? Hay un 360. 360, ¿ese es un Holley? Es un Holley, es un 750. Sí. ¿Cuántos caballeros? ¿Cuánto da caballeros? Como unos 380 caballeros. Sí, sí, está fuerte entonces. Oye, ¿y qué tiempo estás tirando? Apenas lo vamos a probar, esperamos que se haga unos 14. Ah, mira. Perfecto, pues te agradezco que lo hayas enseñado. Voy a grabarlo. Gracias. Si quieres, muévelo, ¿eh? Si quieres, muévelo, ¿eh? Pues, veamos que el Pochita para Maripón y nada más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Alguna vez te han pedido o has pedido matrimonio en un autódromo en mero arrancón? No, pues fíjate en este video porque un chico le pide matrimonio a su novia que es una piloto que concursó y estuvo espectacular. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Vamos a verlo. A verlo. A verlo, A verlo. A verlo ahí. A verlo ahí. Sí, 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 sí. Entrando a la recta final del programa les vamos a presentar la entrevista con mi sobrino Memo López que corrió con un mochito azul, dos litros y desvaloró a todos. Vamos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Con el paso del tiempo pudimos hacernos de un cochecito para poder venir a... ¿Quién te prepara el carro? Me prepara el coche Chilo Reyes. ¿Tu primo? Tu primo. Exacto. Oye, oye, platicame, este coche está padrísimo. Lo hemos visto en videos ganándole a los Mustangs. Sí. ¿Qué sensación tienes ese de... a ver, ver esos... o sea, estar para ponerte contra un Mustang y que son ocho cilindros y que al final logras ganarles? No, pues es una gran satisfacción, ¿no? Porque, pues... ¿El trabajo de equipo? Es un coche de bajo perfil, realmente, contra ese tipo de coches, el trabajo que se le ha hecho al motor, la puesta a punto, o sea, son varios factores que... Determinan de que... Determinan que nos vaya bien ese día, ¿no? Como, por ejemplo, hoy que esperemos que tengamos un buen... un buen día. Y, pues, es un todo, es darle con suerte ese día, que el coche no falle, son varios factores. Estar bien concentrado, también. Regresas bien contento, ¿no? Sí, claro. Sí, no, pues la verdad, la verdad te felicitamos, qué bueno que te vemos por acá. Y, este, todos, que hoy te vaya bien. ¿Vale? Gracias, sí, gracias. Gracias. Para cerrar con broche de oro el programa, les tengo lo que todos estaban esperando. El color de los arrancones cuarto de milla en la Catedral del Automovilismo en México, el Autódromo Hermanos Rodríguez. Camarita, corre video. ¡Bravo, hurra, hey! Camarita, corre, 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 hey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!